Y si pasó, la pandemia nos llevó a otro tipo de mundo, de formas de vivir, nos alejó de la vida que ya creíamos tener, hasta que pasan estas cosas. Mis días se hicieron más grises, junto a mis ánimos y ganas de crear. Todo se volvió monótono otra vez. Y si también pasó, que ya ni sabíamos que estábamos haciendo de nuestras vidas. Era bueno poder ver a los panas, claro, con seguridad ante todo. Pero ya empezaba a hacer lo mismo de siempre, y cada día más, y cada día lo mismo, y lo mismo. Y los ánimos decayeron. Sí, de hecho esto ya no es una cuarentena. Esto ya duró más de, no sé, mil días, perdí la cuenta. Esto ya duró más que los del Cruz Azul, esperando que haya un campeonato. Esperen, ¿qué pasó? ¿Qué? Sí, lo sé, me veo muy fachoso. Es mi look de cuarentena, con esta barbada de cuarentena. Me voy a ver, pero en serio, están encerrados. Nos hace hacer cada cosa, ver cada cosa. La gente perdió el control de su vida, del tiempo, de todo en esta cuarentena. ¿Qué, cómo pasó? No recuerdo, no recuerdo muy bien, espero que YouTube no me desmonetice. Ok, bueno, yo que sepa, todo pasó porque un chinito taca-taca o no sé, decía, vieja, ¿qué hay para comer? No, pues lo mismo de ayer. No, vieja, quiero algo nuevo. Algo acá, sugoi. Como no había nada, agarró un pinche murciélago. Lo hizo a la sopa y dijo, mmm, qué delicia. Sopa a un murciélago, una delicia. ¿Y qué creen? Se provocó un virus terrible en la humanidad. Y bueno, eso dice, no quiero que el gobierno sepa que, puta madre, otra vez. Y ahora, mírenos. Es una pandemia global total que está haciendo muchos estragos en la vida. Como la conocíamos, este 2020 pasó a ser el peor año de la historia para la humanidad. ¡Ja! Yo siento que tenemos tantos tiempos encerrados que, miren, ya me veo viejo. No sé cuánto tiempo estamos aquí que me estoy diciendo viejo. Yo ayer tenía 19 años, ahora tengo 25. ¿A qué horas pasó esto? ¿O mismo con mi mamá? Pero bueno, nunca pensamos que el último día que nos veríamos antes de la cuarentena sería el último día en que podamos vivir como la gente vivía. A pesar de que nos valió totalmente un coño. ¿Un coño? Los números fueron subiendo más aunque nos cuidemos. Porque la verdad, no nos estamos cuidando, gente. Esto es una locura. Pensamos que aún estamos viviendo la vida como la conocíamos antes de esto. Sé que mis bigotes le da un poco de asco y todo. ¿Saben qué? Es momento de quitarmelo ya. Señores, muy buenas noches. El día de hoy soy el señor Josué. Mucho gusto. Como dice la chaviza, lo fundaron. La verdad, yo tenía una empresa donde todo iba a triunfar en este año 2020. Este es Miguelito. Salúdenlo. No pregunten. Y muchos de mis planes se fueron abajo. Ya sabes. La verdad, yo esperaba que la economía se retomara a un momento mejor. Pero estamos en un punto donde nos está llevando la ñunga. Yo opino eso. Viva AMLO. No, no, verdad. Como que, como que nos rendo con bigote. No, me veo como tu papá. Primero, nunca pensamos en la escuela. Que sería el último día donde veías a tus compañeritos, a los compas, a los panas. Que se veían muy frescos. ¿Quién iba a pensar que iba a ser el último día? Todo cambió. ¿Y qué pasó? Clases en línea. Son lo peor. Dejaban un chingo de tarea. Muchas cosas que los maestros no entendían. No podíamos ante eso. ¿Y qué hicimos? Tuvimos que hacer todo. Desvelarnos. Porque ahora viene esto. ¿No les pasaba que después cuando pasó todo esto de la pandemia y eso? Quédate en casa, doctor Gatell. La gente normal como nosotros, que teníamos un horario fijo. Nos empezamos a dormir muy tarde. Demasiado tarde. Había personas hasta que soñaban cosas muy raras. ¡Estamos enloqueciendo! Pero ¿saben qué? Un like y me quito este bigote a la verga. ¿Qué? Ya, muchos likes. Ok, lo voy a hacer. Vale, ya está. ¿Contentos? Bueno, real. ¡Hola, Miguelito! Ya, ya está. Mejor. Como vieron también, nos esperaba mucho estar solos. Sin nadie que nos acompañara en esta cuarentena. Ya no podíamos ver a nadie, a nuestra novia, a nuestro caldo, a nuestro compa. Cualquier persona ya no podíamos verla. Ya no podíamos salir ni frecuentar lo que siempre hacíamos. Nada. El mundo cambió, gente. ¡A mal! ¡Ay, cómo extrajeran las cosas! La gente se ponía un poco loca porque no tiene con quién hablar. ¿Saben qué hice yo? Creo un gatito para este momento. ¡Ey, que es Pony! Salúdanos a la gente, Pony. ¿Tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Hola banda como están Huevos 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 Y si también lo mandaron a home office Que es esto es trabajar en casa Según hay diferentes laburos Donde puedes manejar todo en tu computadora O vender cosas en tu casita Que eso es lo peor Como Doña Juana Doña Pelos Iba a vender nuestras quesadillas queridas Que tanto queríamos por Rappi Por Didi no lo se pero lo logro Tuvimos que frecuentarnos usar El cubrebocas donde esta el mio ¿Saben que molestoso es esto? Pues no importa tenemos que hacerlo por nuestra salud Y usar un chingo de gel antibacterial De hecho en cuanto esto paso Todos tuvimos que hacer nuestras compras De pánico eh Un chingo de cheve de cosas Todo se acabo Ya no había pa frijoles Ya no había pa arroz Ya no había nada Obviamente toda la demanda crecio Y todo obtuvio de precio Mal idea para ser tu PC gamer en esta época Ya no podíamos ir al supermercado Sin estar mas protegidos que un caballero De la edad media Ya no podíamos vernos Sin nuestra Susan a distancia Tan perfecta Tan hermosa Dar la mano Ya no Dar el codo Y todos nuestros planes Se fueron a una palabra Una única palabra Todo esto se va a lograr Cuando pase Cuando se acabe Esto nunca se va a acabar amigos Es una locura Y por favor Hicimos nuestra nueva normalidad Donde poníamos un tipo de semáforos Para ver en que nivel podíamos hacer las cosas Si ya podíamos salir Si no Si podíamos abrir cosas Plazas Parquecitos En cuanto esta madre Se puso en un color Naranjita bonito Que que Ya no estábamos en rojo Ya estábamos en peligro Pero no tanto Poquito Poquito peligro Se huele Como que nos valió tanta madre Que todos nos fuimos como si fuera verde Empezamos a salir A comprar No se diga el día del niño Que estamos en un punto creciendo Y creciendo Y creciendo Stones Para que Para ir a comprar el pinche chamaco Sus pinches juguetes Y su pinche little little piso sisa Todos los enfermos que ama Ya no me sabe la comida Ama Ya no los puedo oler Ama Pero bueno Lo bueno Lo único chido Aquí es que teníamos todo el tiempo Para estar en nuestra casita Podíamos ver series Podíamos jugar cosas De hecho Muchas plataformas de juegos Dieron juegos gratis Como GrandeFoto 5 Que en cuanto salió GrandeFoto 5 Pum Toda la pinche gente Que vieron entrar a pinche épica A descargarlo Yo fui uno de esos Tardó 10 horas en descargarse Pero ahí lo tengo Creo Pasó todo un desmadre Que ya no podíamos tener fútbol Pues que el fútbol sea Interactivo Los eGames Ganó León Eso es bueno No como equipo Sino como Un jueguito de FIFA Pero ganó La música no acabó tampoco Nuestros queridos grupos Artistas Empezaron a subir a redes sociales Sus conciertos Dos nuevas canciones Que tengan que ver con el mame Con su guitarrita Y su webcam Todo bonito Pero justamente Cuando pasó la cuarentena Yo quería ver a Timmy Pala Fui a ver eso de estéreo Fue el vive latino Que fue todo un desastre Pino Ghost también Mucha gente se murió Y no por exactamente ir a verlos Sino porque fue a verlos Y justamente Llegaba Timmy Pala Una semana antes Y cachum Papá Quédate en casa Quédate en tu puta casa Empiezo a extrañar cosas Extraño mi bigote Vas a morir Moe Empecé a volver a tocar la guitarra Estoy en cuarentena Y estoy bien solito Ahora no sé qué hacer Porque la comida se acabó Se acabó el papel de baño Ahora con qué me voy a limpiar Que ahora lo quiero ¿Cómo dices? ¿Ver televisión? ¿Por qué es lo que veo? Es lo mismo de siempre ¿Cómo dices? Esto fue tu puta madre Pero en serio gente Quédense en casa Por favor Podremos hacer algo bueno En nuestra casita Ponte a hacer ejercicio Ponte a trabajar Ponte a jugar Ponte a hacer lo que más te guste Pero en serio Hazlo Tenemos mucho tiempo Esto no se va a acabar Cuídense No salgan No se expongan Las manos de las manitas Las manos de la cara Báñense pinches Otakus Por favor Ya báñense Es el momento indicado Para que se báñen Ahora sí les prometo Subir video más Más a menudo Si les gusta Denle like por favor Y sobre todo Comenten Comenten todo lo que han hecho En la cuarentena Quiero verlos en los comentarios Los mejores comentarios Les doy un pinche corazón Bien pinche hermoso A huevo De yabú Y no gente Es la madre que nos ponen En el pinche orera No mata neuronas Nosotros tenemos ya Las putas neuronas muertas No por nada Están suscritos a este canal Y si no lo están Suscribanse En la parte de abajo Queremos llegar A 200 mil suscriptores ¿Por qué? Porque queremos Otra placa de esas Dos es mejor que uno Somos dos Dos enamorados Todos los días en Twitch No lo olviden Sigue en mis redes sociales Y los amo un chingo Nos vemos en la próxima Y adiós Ay cabrón Se me frunció la caca